Llegué ayer de viaje Bueno, en realidad llegué antier Pero ayer se me olvidó hacer el intro Porque estaba muy cansada claramente Todavía sigo cansada, por eso tengo la carita así como que La pasé increíble en mi viaje Me fui a las Bahamas dos semanas con mi familia Estuvo increíble Estoy muy muy agradecida Pero llegando a casa como que necesitas un reset Llegar a casa, tener tus cosas hechas Deje cosas de trabajo que tenía que hacer Entonces este vlog es sobre reset de mi día Aparte empieza junio, entonces reset del mes Organización, productividad Y también cómo descansar y regresar a tu centro Si no conocías mi canal, yo soy Fiona ya por favor Y sí, hablo sobre modo sostenible, low ways, estilo de vida Claramente lo primero que hice fue meditar Porque me despierto y medito Meditar me lleva a mi centro Te dejé un video de Ruidos de la ciudad También me dio como alergia Llegar a la ciudad me dio alergia Está cañón Les moja Pero bueno, lo primero que hago es meditar Ya te dejé varios videos sobre cómo llevo meditando Por más de 170 días Cómo lo he hecho Cómo medito Qué aplicaciones uso Si lo quieres ver te lo dejo por aquí Pero sí, medito Y luego luego ayer lo que hice fue ir a escalar Porque escalar me centra Me ayuda a sentirme productiva Me ayuda a sentir hacer un ejercicio que me gusta Que me hace sentir bien Entonces si fui a escalar Claramente no me grabé escalando Porque soy una frita Pero me grabé estirando Díganme y un día les puedo grabar mi rutina de flexibilidad O la rutina que hago cuando estoy escalando Y después de eso me puse a recoger la maleta Creo que eso es lo primero que debía hacer Recoger la maleta Por suerte la de ropa ya Es tan divertido doblar la ropa Y ponerla en su lugar Pero si pones música Y estás acompañado Creo que lo hace un poco más divertido Obviamente quité la música Porque me bajaría en el video de YouTube O le quitan la monetización Y bueno Ahora lo que voy a hacer es En mi bullet journal Voy a primero cerrar mi mes Porque viajé justo el 1 de junio Entonces quiero cerrar el mes Ver qué tengo que hacer para ciertas marcas Qué tengo que hacer de mi vida personal Ver mis finanzas Como arreglarlas Ver cuánto gasté, etcétera Impuestos Bla, bla, bla Todas esas cosas que no nos encantan hacer Quiero mandar unos mails Y quiero hacer mi nueva sección de junio Siempre hago un collage Tipo esto Me encanta hacer ese tipo de cosas Ese tipo de cosas en los inicios de mes Entonces también quiero hacer eso Ya arreglé mi maleta Y bueno Como un poco centrarme Y regresar a la vida real Después de un viaje de dos semanas Delicioso de sueño En el celular tengo mi aplicación de Notion Donde puedo ir viendo mis finanzas Entonces aquí estoy Viendo qué pagos tengo que hacer Y los hice Ver qué pagos me tienen que entrar De distintas marcas Y bueno Arreglar mis finanzas en el celular Y también vi qué contenido tengo guardado Que tengo que editar O grabar O subir Etc Después me toca la parte ya en computadora Que es como Mandar mails Responderlos Ver a qué marcas les tengo que mandar qué Ver si tengo que hacer guiones Escribirlos Y organizar la semana Cerrar también mi mes Cómo me fue en mayo Cómo me fue en las redes sociales En tiktok En youtube En instagram Y qué tengo que mejorar O cambiar Y ya sé que les tocó mucho De ver qué estoy haciendo En la computadora Pero bueno Así son Los días A veces tengo que estar mucho En la computadora Tengo unas revistas Que utilizo para hacer Mis vision boards Díganme si quieren ver Cómo hago un vision board Y hacemos uno juntos Pero todos los meses Agarro revistas Y recorto imágenes O figuras O palabras Letras Que me gusten Y las voy pegando En mi bullet journal Se me hace una actividad Súper linda Que me tranquiliza Y también que me ayuda A ver qué quiero en el futuro A ver qué quiero este mes Cómo me quiero sentir Qué cosas quiero hacer Y me ayuda a tenerlo visual A la vista Para poder lograrlo Y este fue Bueno Todavía no lo termino Pero más o menos Así me va a quedar Después me acordé Que tenía que editar Un video Para subirlo Ese mismo día A TikTok Y a YouTube Entonces hice un Mini blog De las Bahamas Y aquí lo estoy editando Díganme también Si quieren ver Cómo edito Mis videos Pero sí Edité todo lo que hice En mi celular Terminé de editar De organizar la semana Responder los mails Que necesitaba responder Y ahora voy a hacer palomitas Me cambié Porque no me quiero Ensuciar de Valentina Y voy a hacerme palomitas Voy a ver la tele Porque también creo que Es bueno Es bueno Descansar Porque fue un vuelo Grande Fue un viaje grande Vamos a ver la tele Estoy grabando ¿Quieres pasar? ¿Eh? Estoy grabando Ah, pues hola Buenas tardes amigos Bienvenidos A la final ya por favor Un episodio más De fashion, cultura Y bienestar Bienvenidos Gracias Y gracias por acompañarme Gracias por ver este vlog Y yo sé que estuve un poco Random y cortito Pero espero te haya gustado Inspirado y relajado Un poquito Recuerda que si me das like Y te suscribes Me ayuda un montón Todas mis redes sociales No me fíjense Ya por favor Les quiero mucho Gracias por estar aquí Bye Bye Bye